Decirlo, se nota claramente que Dorados pues ya se sabe, virtualmente clasificado a la repesca y bueno, se ha notado también la urgencia de Tampico Madero, pero pues por algo Tampico Madero está en los últimos lugares, Bruno, no la meten, no la meten, por más que lo intentan, por más que carburan, algo no le está dando, sobre todo en el último tercio para el equipo local para dañar a sus enemigos el día de hoy. Sí, le ha costado realmente bastante durante todo el torneo generar muchas oportunidades de gol y sobre todo concretarlas, ha sido difícil, por eso tiene solamente 11 goles en el torneo, por eso muy pocas situaciones ha generado, pero bueno, ha llegado hasta este último momento con la posibilidad clara, cierta, de transformarse en uno de los 12 que van a entrar en la etapa final. No ha podido tener certeza en las ocasiones que ha generado, las pocas ocasiones que se generaron en este primer tiempo, vamos a ver si en el segundo tiempo hay algún tipo de cambio que le permita tener un poquito más claridad. Acá una jugada polémica donde se pedía penal sobre Antonio López, el árbitro al final decidió no sancionarla, parecía que Tony hizo hasta el esfuerzo porque le pegaran, el árbitro decidió no sancionarlo y mejor, como sea, allá viene la jaiba, otra vez a marchas forzadas, el pase es bueno, media vuelta, toque atrás, Tony López mete el disparo, muy por arriba, otra vez la jaiba brava, intentando, tocando la puerta, pero no les abren, ya es cada vez más evidente la frustración, la desesperación y con esta clase de jugadas que terminan desde las afueras del área, Bruno, me parece que dejan, pues justamente vislumbrar esa desesperación, o ya pruebas de cualquier lado a ver de dónde encuentras el milagro, Dorado se va a dar el lujo de meter a la cancha a Aarón Mejía, el 150. Sí, no encuentra tampoco la claridad en los últimos metros, intenta llegar por las bandas, sumar gente en ataque, el entrenador ha metido más gente arriba, pero en los últimos metros, en el último pase, en la última parte de definición, le ha costado muchísimo. Ahora, indudablemente, tomando los riesgos suficientes y necesarios para generar superioridades en ataque, para generar que llegue más gente y poder lograr ese gol. A ver si le pega, Rivaldo con la izquierda, otra vez, disparó, que pasa cerca, una auténtica raya que sacó de su botín izquierdo José Rivaldo Lozano, se abrieron los mares, se abrió el espacio, se abrió la ventana, pero no se abre el marcador, increíble que esto vaya a terminar cero por cero. Increíble que no vayamos a cantar ni uno. Hace un rato, por culpa del portero Kefren Avilés, ya también el portero de los Dorados, Ricardo Díaz fue figura, el gol anulado y demás, bueno, diferentes factores que nos han quedado pendientes en este compromiso. Lo que sí no se guardaron fueron los cambios. Bruno, acá viene otro más, a la cancha, el 150 Mejía. Viene Mejía en lugar de Adolfo Domínguez, que ha hecho un gran desgaste, no solamente en la recuperación, sino también en la creación, seguramente Mejía entrando ahí en la mitad de la cancha para evitar que el equipo de Tampico pueda avanzar con tranquilidad. Y ya salió a relucir el tiempo de agregado para estas instancias finales de partido. Nos están dejando pendiendo de un hilo. Jaiva, Brava y Dorados con el tema de los goles. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones y no te pierdas los mejores resúmenes de la Liga de Expansión MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!